¡Hola! Soy Lich, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Sí, lo sé, como verán el día de hoy, les traigo pues lo que ya habíamos prometido, y es que, bueno, empezaré, les traigo el sorteo, sí. Y, sinceramente, ¿qué les puedo decir? Ya no, sí, ya no lo creo que quería hacer tanto porque hubo muy poquitos. Mire, los puse en un vaso, y estos fueran, muy poquitos participaron, sí. Así que, pues, no sé, ya era como que no tenía tanto caso, pero nosotros lo prometimos, y cumplimos lo que prometemos. Así que aquí traemos el video del sorteo, y para que vean que no es mentira, yo voy a sacar tres nombres, para que vean que sí hay varios, hay, bueno, todos están allí, pero voy a sacar tres, y el último que saque va a ser el que se saque la tarjeta de Netflix. Y para verificar que todo sea cierto, aquí tenemos a nuestra verificadora Charmy, ay, no, deja de morderme, por favor, Charmy. Bueno, ¡au! Disculpen por esto. Ok, ella va a verificar que todo esté en orden, ¿ven? Por eso estaba verificando mis manos, que no tengan nada fuera de lo común, por eso las está mordiendo, claro. ¡au! Ok, bueno, y aquí tenemos a nuestra verificadora, y ahora sí, supongo que, bueno, al final del video les voy a dar algunas noticias, porque en verdad, eso lo hacemos, porque sí, ya como habíamos estipulado, llegamos a la meta de los 10 mil suscriptores, y la verdad, esto es súper increíble, porque, o sea, tú, cuando empiezas, sí, o sea, esperas que subas, y que sigas adelante, pero nunca imaginas llegar a tanta cantidad de suscriptores, o sea, es algo increíble, sinceramente, y en serio se los agradecemos mucho, porque es también muy, gracias a su apoyo que hemos subido hasta esto, o sea, hemos llegado hasta eso gracias a ustedes, sinceramente estoy muy emocionada, porque fue hace unos días y yo como de, ¡oh, Dios mío! No lo sé, y bueno, ahora sí, ¡deja de morderme, por favor! Bueno, bueno, comenzaré a elegirlos de una vez, y como les digo, al final les contaré más cosas que habrá en el canal, tal vez un video que vamos a hacer, que va a salir mañana o pasado mañana, pero les explicaré bien al final de esto, y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, ¡comencemos con el sorteo! Como verán, aquí están los papelitos, ¡sí! Vamos a revolverlos, me siento extraña haciendo esto, ¡jajaja! Ven, ven, ¿estás segura? ¿estás bien? Ok, gracias Charmy por... Ya, voy a sacar uno, hay que ni siquiera los alcanzo, y aquí está, bueno, voy a abrirlo, y les voy a enseñar para que vean que no, estoy haciendo trampa, bueno, el primero, que no se va a llevar la tarjeta de Netflix es... Cris A. Hernández, bueno, no sé, muy bien, aquí está, para que vean, es... Cris Hernández, mi letra está hermosa, ¿verdad? Disculpen, es que no pude, no tuve mucho tiempo y no pude imprimirlos, pero esa era mi idea al principio, y la idea de Bash, pero... tuve que hacerlo con mi letra porque... porque no pude imprimirlos. Disculpen, es que Charmy me está mordiendo demasiado. Ya, ahora sí, otra vez, ahora vamos con el segundo, que no, otra vez se va a llevar el premio, y bueno, a ver, verifiquemos quién es, y este será... Andric San. Miren, aquí está, Andric San. Sus nombres están muy raros, sinceramente, y me cuesta pronunciarlos. Bueno, ahora sí, vamos con el que por fin, el ganador del premio, el que se va a llevar la tarjeta de Netflix. Sé que no es mucho, pero queríamos darles algo, sinceramente, por llegar a esto, hacer algo especial. Así que, bueno, ahora sacaremos el siguiente papelito, que será el ganador, por fin, de nuestro increíble premio. Y es... Ace BB. Aquí lo tienen, miren, para que vean que yo estoy diciendo la verdad. Ahí lo enfocó la cámara por fin, listo, perfecto. Como pueden ver, Ace BB te has ganado el premio, muchas felicidades por ganártelo. Y bueno, prácticamente, pues eso sería todo, porque, como les dije, no participaron muchos. Y Ace BB es el que te ganan... Bueno, fuiste tú el que te ganas el premio. Vamos a estar en contacto contigo para pasarte el código para la tarjeta de Netflix. Y bueno, eso es lo que quería decir. Y muchas felicidades. Y también muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos y lograr esta meta bastante grande, sinceramente. Gracias, muchas gracias, en verdad. Y bueno, les voy a decir que por ahí está Vash, solo que él no está hablando porque estamos en llamada y estamos en diferentes lados, así que... Haga como que si está aquí, pero no habla. Bueno, como sea. Ahora, la noticia que les quería decir es que esto, no solamente tenemos esto preparado para los diez mil subs. Hay algo más que sacaremos mañana o pasado mañana, un video muy especial que incluso Vash, porque está un poco enfermo, pero incluso por esto Vash, es probable que quede un poco sin voz, por decirlo así, mudo por un tiempo. Porque es algo muy especial, sinceramente. Estamos muy emocionados por hacerlo y yo me esforcé bastante. Él también se va a esforzar bastante. Y como es algo difícil hacer esto, es probable que tal vez lo saquemos pasado mañana. Pero esperamos sacarlo lo más pronto posible y espero en verdad que les guste mucho. Cuando vean de qué se trata, ahí lo dirán. Y bueno, que... Estoy emocionada. Porque saben que apenas vamos a grabar, porque sí, obvio, va a ser un video. Charmin, ya quédate quieta, por Dios. Bueno, ya. Este... Y bueno, espero que les guste también mucho. Y creo que esto ha sido todo por el video de hoy, porque simplemente de esto se trataba para que supieran quién es el ganador. Así que ahí viví. Muchas felicidades. Ya lo dije como tres mil veces, pero otra vez, como sea. Bueno, y eso es la noticia que les quería decir de que todo... Esto no ha sido todo. Todavía falta algo que preparamos mucho. Y esperamos que les vaya a gustar de... Bueno, sí, que les vaya a gustar bastante. Y ahora sí. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse. Muchas gracias por todo. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Chau. Chau.